Lo hizo mal, en la forma que oró él, hizo mal. Esto es una propiedad privada. Porque la iglesia no es de él, ni de él tampoco. La ministra lo dijo, me manda, como manda cualquier cura de párrafo, a mi historia. Que acá toda la culpa la tiene la señora. Esto, señora, la tiene. La iglesia, claro. Esto ya me parece un papel, yo me voy a buscar nada. No, porque ya no hay una mercadería, no hay una mercadería. Perdóname, pero es algo importante para todos. Tener tu bolsón de la cara. Claro, pero es algo muy importante para ver que hago también la mercadería. Pero voy a dejar explicando, porque la relación nada más. Cáritas nada. Sí, pero yo me iba a buscar. Pero ahora es el piquillo de ir a una. Sí, la persona es público. Es más, a fin de año se tendría ganas de ir. Pero a fin de año, no. Es de dos horas de tiempo. Dos horas. Ahí están hablando de la mercadería y todo lo que ustedes hicieron. Es de dos horas de tiempo. Yo lo que quiero que te quede tranquila, perdón, padre, es que... A ver, vamos a enseñar al otro lado. Ahí está. Yo estoy trabajando hace rato en Cáritas Cañuelas. Sí. Sí, en Cáritas Cañuelas ya hace rato que estamos trabajando. Y estamos allá y venimos a darle una mano al padre acá. Lo que hay que entender, que nosotros entendimos y ya nos explicamos desde el principio, que Cáritas es un organismo de la iglesia. O sea, que ayuda a la gente necesitada. Pero nosotros los laicos siempre estamos y trabajamos junto con el párroco. Y lo que decide el párroco, si mañana el párroco de Cañuelas me dice, no vamos, quiero que ayudes en otro lado, en Cáritas va a haber otra gente trabajando. Y yo lo que quiero es colaborar en lo que pueda y en lo que el párroco necesite. No es lo único, Cáritas, para colaborar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en el párroco de Cañuelas, ¿no? Y hace... Tengo una pregunta, ¿no? Sí. Esto que decía que según las pensiones depende del monto de cada uno, que no va a colar, depende de la asignación tampoco, de que no podemos retirar la mercadería. ¿Cobrar? ¿Nosotros cobrar? No, de que yo corro una pensión depende del monto... Yo corro una millón de cuatro mil pesos. Bueno, pero a veces usted tiene seis y siete hijos. Tiene. No, sí, tengo cuatro. Bueno, bueno. O sea, acá no es una cuestión de que se va a racionalizar el tema, tratar de distribuir. No se le puede dar de la salón que hay que marcar una persona de diez, una familia, que me pasan que son dos. Claro. No, tengo... Yo, mi pareja, mi padre, mi hermano, mi hermano... Es simplemente eso. Es yo lo que quería saber. Le va a retirar la mercadería a la persona. Si tiene dos hijos, le va a dar dos productos. Selma no sabe. No, pero depende de lo que recibimos también. ¿Tenemos que traerles ahora? Ahora, a partir de esto, ¿le tenemos que traer fotocopias de algo? ¿Contatarles...? El documento, lo que necesitaríamos es tener un poquito más de datos, porque no tenemos dirección, no tenemos datos de la familia, del grupo familiar. Ya habría. Para ahora, bueno, nosotros vamos a hacer unas planillitas nuevas y lo que... Hoy no, obviamente. Pero para la próxima, lo que pueda, vamos a ir completando las planillas y la fotocopia... ¿De documento? Sí. ¿Y la recibo? Depende de la forma. No, no, la fotocopia de documento de los miembros de la familia. Bueno, en el vídeo, un mes antes, que si una persona pudiera se completar, eso era raro, no la daba... Bueno, eso no sé, el padre... No, no, no... No, no, no... Bueno, a mí de cárcel no me dijeron nada, eso. Nosotros por ahora no me dijeron que acá no hay pobres. Sí, el padre dijo, acá no hay pobres, que no hay barato, ¿eh? No, no me dijeron eso. Eso lo dijo del principio. De hecho, traigo yo la mercadería para ustedes. Claro, porque yo le pedí ahora, hace dos meses que le está trayendo. Desde antes, nunca jamás le dijo, señora, ¿quiere que le traiga la mercadería? Nunca jamás me dijo eso. Siempre dice, cuando tú le tardes, te llamé... Pero muchas veces yo me voy a ir a buscar la mercadería. No. ¿Y usted no dijo que fue el... No, no, es el mes pasado y ahora puede nada más. Pero Martín, ahora va y siempre, no va a ser un programa para usted. Exacto. Claro, creo que yo me voy a estar considerando por... Pero debemos de tener conversaciones constructivas, porque lo que estamos tratando de hacer es ayudar a los que necesitan y ustedes darnos a nosotros cuáles son sus necesidades para preguntar de qué manera vamos a ayudar de la... De la tarjeta vamos a ver. Vamos a ver si van a ayudar. Perdón, pero la señora sí va a seguir estando al frente de Carita. No. La señora Belén, ¿por qué no? Porque ya llegué tarde. Ah, porque hay otras personas encargadas. Preguntale a ver por qué. Pase Silvio, pase. Pase Florinda, pase. Bueno, yo cuando yo fui al Obispado, o sea, la misma ley es especial, que me va a estar final. Que cada barro, o de carnea... Él me mintió, él me mintió del principio. El mes pasado fue a decir allá, Carita de la... ¿Qué es? Ya, ¿cómo que quiere hacer acá? Todo esto. Bueno, si yo fui a hablar con la señora personalmente... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de tiempo o que quede ella con ella para que ella no se sienta mal porque acá no es lo mismo porque de buena primera dijeron que no para mí es una excelente mujer para eso somos todos muy libres yo nunca dije lo contrario ella se siente dolida porque dijeron bueno andate pero a mí me parece que estamos sacando toda la cosa estamos sacando todo ni siquiera de los tiempos a mí me parece que la actividad era siempre un libre pero no se podía haber dicho bueno, a ver por ahí ella no cumplió con su cometido pero bueno, para conseguir otra persona que ese tiempo que se adecuado, que se sienta bien no decir bueno andate ese es el tema de ella yo le digo de manera legal no había ningún papel filmado como la señora como encargada de cárita de los Sanz no había nadie filmado ni por el párroco anterior ni por mí ¿estaba de hecho? estaba de hecho entonces yo tuve la suficiente cordialidad de mantener un tiempo prudencial hasta saber el manejo y lo que necesita Cáritas Parroquial y Cáritas Diacanas y Cáritas Diosesana para optimizar el servicio a los más necesitados el día de mañana podrá integrarse gente de la comunidad perfecto es la idea y es lo que se busca gente que está integrada en la vida si alguna vez pueda visitar a una casa de pobres porque ¿puede alguna vez visitar a un pobre a una casa de pobres? ¿puede alguna vez visitar a un pobre? ¿se va a visitar no no la medicina también la verdad son los tres sacerdotales en esta pasión es eso es eso o sea legalmente estoy amparado en la guerra en la guerra no se te reconoce todo bueno unice sí 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 bueno lo que no me agrada es que a mí que la haya dejado ella que ella puso su tiempo perfecto yo lo reconozco pero él no tiene nada pero él no reconoce nada él no reconoce nada él no reconoce nada no reconoce nada no está diciendo la verdad no dice la verdad no dice la verdad porque para bautizar cobra para tomar la comunión cobra para casarse cobra ¿cómo que no? a mí no me va a decir que no porque yo creo que a mí me está acá y a mí me va a cobrar 500 pesos usted no opine señora porque usted no tiene nada que ver acá ¿sabes lo que pasa? que de que está mi mamá yo la vengo a defender de que está mi mamá esto funcionó re bien ahora como vos ves que esto funciona vos la querés sacar ya la sacó ya la sacó ya la sacó la tiró a la calle ¿y vos? vos no sé la verdad ya de carita de cañuelas no sé quién funciona vos vení vos también está bien esto ¿qué? ¿qué estás diciendo? aparte padre cuando usted fue allá a mi casa todo lo que usted aprende sí todo lo que usted dijo a mí no me quedó en marcha nada ¿y yo? ¿qué quiere que me dice? ¿yo? eso lo mintió el padre porque dijo no se iba a jugar la mercadería ya había ido así a antes es verdad es verdad es verdad es verdad usted está mintiendo padre usted miente con su secretaria porque él me dice secretaria entre comillas todo el pueblo está mal y confunde con ustedes todo el pueblo la mayoría no sé si leyó internet todas las opiniones que hay nos calmamos pero de un lugar en la bueno a ver nos calmamos nos calmamos no dice nada está mintiendo está mintiendo nos calmamos porque así no vamos a relajar tantos años y no hay platos o sea porque la gente compra ¿dónde está esa cosa? a ver vamos a ver vamos a ver ¿cómo es? ¿quién soy? soy de la comunidad ¿soy de la comunidad? ¿está en Uribe? sí, vive en Uribe hace cuatro años que vivo en Uribe hace cuatro años que vivo en Uribe bueno trate de no me preocuparme porque no está bien y yo bueno hace muchos años que trabajo para Dios así que bueno vine a colaborar acá para Dios hice una cosa pero para la gente otra y la secretaria se une en la secretaria y tiene mucho que decir otra cosa todo lo que donan nunca jamás le dio nada nunca jamás le dio nada a Calda todo se agarraba a él porque una vez vinieron en el auto y me dijo la señora una señora ahí traigo para Calda caja de caja traía porque entonces estaba una maestra de acá atrás le digo agarré una carretilla para ayudar a la señora y él agarró todo y se lo trajo para adentro ¿eh? y nunca jamás le dio nada y nunca me la ha dado a Dios me donan sacase la careta pregúntenos pozos a ver a ver a ver por si puede ser la fecha de los chicos los baños la pileta los auxilios que reciben de Marisa Fácil. ¿Y eso qué les interesa? ¿Por qué no ha pedido los baños? Era para eso. Yo lo escuché. Nunca se determinó que era para eso. Si no, se preguntan en el municipio para ver si era específicamente para eso o para la reparación de los baños. ¿Y los baños por qué son los baños para la gente? Porque los baños, la gente, lo rompió. Entonces, quedaban saturados. Lo tratamos de tener los baños. ¿Y por qué se le ponían en la basura y era para ver con otro nuevo? ¿Y los dos amantes de Marisa Fácil? ¿Lo pueden armar ustedes con esa plata? ¿No? ¿No? ¿Ya está? Y va a haber otras unidades como por ejemplo la iglesia. ¿Y qué hace? No hace nada. No hace nada. ¿Pero usted le contó y hizo rifa para hacer algo para San José? ¿El San José que está ahí? ¿El San José? ¿El San José que está ahí? 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 A ver, la mitad tiene que ser para cálidas. No, no. No, no. ¿Ese sa back? ¿El San José que está ahí? Sí, yo le... Sí, al Fernando Torreba, A mí no. A mí no pasa para que... Se ve que tiene poca información. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Es que... ¿Tén cada la de crisis? ¿Tén hizo? ¿Eh? Bueno. ¡Uya! 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 ¡Uya porque no fue claro! ¿Pero quiere que le ayude? No, no, me preparo una cosita así. ¿Seguro? Sí, también.